Buenos días. Bienvenido, Hernández Castillo. Buenos días, profe. Muy buenos días. Muy buenos días, Helen. Bienvenida. Bueno, si tiene la posibilidad de habilitar sus cámaras, por favor hacerlo para dinamizar así también el proceso. Bueno, en razón del tiempo vamos a arrancar con la clase de este día. Primeramente agradeciéndoles. Muchas gracias por su asistencia. Vamos a estar llevando lo que es un proceso bastante diferente en el cual vamos a comprender lo que es la segunda parte de los contenidos de biología. Pero antes, como muy bien sabemos, nos encontramos en el mes cívico. Por tanto, vamos a ver un dato curioso referente a nuestra independencia patria. Y para ello vamos a hacer lectura del siguiente dato curioso. Tenemos. El 21 de septiembre de 1821, los habitantes de San Salvador recibieron con réplicas de campanas y fuegos artificiales la noticia de que seis días antes se había proclamado la independencia. Antes del 15 de septiembre de 1821, seis días antes de esa fecha se declaró oficialmente la independencia. Y ese es el dato curioso. Por tanto, lo que se celebra cada 15 de septiembre es alusivo al acto de proclamación de la independencia, en el cual cabe aclarar de que este proceso independentista fue bastante largo, ya que hubieron diferentes disputas y así también conflictos en los cuales participaron activamente conspiraciones contra las autoridades españolas. Es de recordar de que España tenía el dominio de la unión centroamericana, ya que Centroamérica era un solo reino. No existía El Salvador, ni Guatemala, ni Honduras, sino que configurábamos lo que es un solo territorio, una sola extensión territorial. Sin embargo, con el acto de proclamación independentista y posteriormente se fueron separando lo que son en estados cada unión centroamericana y es lo que conocemos hoy en día como Centroamérica. Por tanto, es lo interesante de que seis días antes, como les mencionaba, se dio la noticia de la proclamación de la independencia patria. Muy bien, con este dato curioso sobre la independencia patria, vamos a dar paso a la presentación de la clase. Y como les planteaba, si tenemos la posibilidad de habilitar nuestras cámaras, por favor hacerlo, para dinamizar el proceso de aprendizaje. Les aparecerá en pantalla lo que es la presentación y vamos a dar inicio con la parte 2 de los contenidos de aprendizaje. Permítanme. Bueno, el tema que vamos a estar desarrollando este día es referente a las jerarquías taxonómicas y clasificación de los seres vivos. Básicamente, en esta clase, y acá viene lo interesante, vamos a aprender a hablar como biólogos. Vamos a conocer el idioma de los biólogos, que tiene una base en una rama de las ciencias biológicas, que es la taxonomía. ¿Cuál será el objetivo que vamos a percibir en esta clase? Comprender las bases, normas y reglas de las jerarquías taxonómicas para poder clasificar a los seres vivos. Para iniciar, me gustaría conocer si ya han escuchado de la palabra taxonomía. Si me comparten, por favor, si ya hemos escuchado de esta palabra taxonomía en alguna plática o en alguna clase de ciencias o algún amigo u otro medio. ¿Ya hemos escuchado del término taxonomía? ¿O es primera vez que escuchamos la palabra? ¿Qué me pueden comentar? ¿Funes Romero o López Suárez? ¿Ya hemos escuchado de la palabra o es nueva para nosotros? Mire, no sé si estoy en lo cierto, porque esa fue ya una caja que me dio en hace mucho, pero creo haberla escuchado hace como un año, por ahí. Que creo que fue usted el que nos dijo que era algo como así, una herramienta para clasificar cosas que son iguales, o que tienen características iguales. Muy bien, excelente, muchas gracias. Y en efecto, con base a su participación, podemos decir de que la taxonomía básicamente es una rama de la biología. Como sabemos, dentro de la biología está la botánica, la zoología, entre otras áreas. Y dentro de ellas también se encuentra la taxonomía. Y la taxonomía deriva del griego taxis, que significa orden, y nomos, que significa ley o norma. Y básicamente la podemos definir como la ciencia que se ocupa de ordenar y clasificar, como así mismo nos brinda herramientas, como dijo su compañero, para poder clasificar a todos los seres vivos, incluyéndonos a nosotros. De seguro, hemos escuchado el siguiente nombre científico, que es Homo sapiens. Pues ese nombre científico, que suele parecer extraño o bastante confuso, se basa con base a la taxonomía. Así también, para los perros, su nombre científico, Canis lupus familiaris, o para el árbol de aguacate, Persea americana. Pues todos esos nombres raros, los nombres científicos, derivan de lo que es la taxonomía. Y la taxonomía se estructura con base a categorías taxonómicas. Una categoría taxonómica la podemos definir como un nivel. Y dentro de esos niveles se organizan en una jerarquía, que forman un sistema de clasificación. Y un biólogo, ¿de qué es lo que trabaja? Pues el biólogo va a campo, clasifica a los seres vivos con base a la taxonomía. Y prácticamente eso vamos a aprender. A ver, ¿cuáles son las categorías taxonómicas las que vemos en el extremo de la presentación? Tenemos lo que es el dominio, que es el nivel más amplio. Luego va el reino, luego sigue el filo, luego la clase, sigue el orden, familia, género, y lo más reducido, especie. Y es así como se generan todos esos nombres, que suelen parecer extraños, que son los nombres científicos de las especies, a partir de la taxonomía. Pero un concepto básico que es de comprender dentro de las normas y reglas de la taxonomía es el término taxón. Si le decimos a un biólogo taxón, o le mencionamos la palabra, ellos automáticamente harán la relación de la taxonomía. Ya que el taxón es la unidad básica. Así como, por ejemplo, para medir distancia, la unidad básica es el metro. Pues para la taxonomía, la unidad básica es el taxón. ¿Qué significa taxón? Hablábamos de que proviene de taxis, arreglo, y significa básicamente poner en orden. Este término se aplica para poder referirse a grupos de organismos. Por ejemplo, nosotros los seres humanos somos un taxón, porque constituimos lo que es un grupo de seres vivos con rasgos muy particulares. Así también tenemos un grupo de elefantes, que son también un taxón. Pues a esos grupos de animales, de plantas, de árboles, nos vamos a referir a ellos con el término taxón. Y de esta manera podemos comprender, de manera básica, lo que define prácticamente la taxonomía, así también su origen etimológico. Pero como muy bien sabemos, todas las ciencias han tenido una evolución histórica. Y vamos a explorar en la siguiente lámina el devenir histórico de la taxonomía. Y para iniciar, vayámonos y remontémonos en el tiempo hace dos mil años. Allá en Antigua Grecia, donde existió un filósofo que se llamó Aristóteles, el cual tenía diferentes ideas sobre la vida, estudiaba lo que era la cosa en sí, el mundo ideal de los seres humanos, y también le interesó la parte de los seres vivos. Aristóteles fue el primero en separar en dos reinos a los seres vivos, que es el reino animal y el reino vegetal. Así también Aristóteles vio de que los animales tienen diferente color de sangre. Imagínense cómo él empezó a deducir de que existían diferencias y separó a los animales, en el caso de los mamíferos que tienen sangre roja, de los reptiles, que tienen sangre blanca, así se refería él, a una sangre transparente. Y de esa manera Aristóteles fue el precursor en la historia, en la clasificación de los seres vivos. Luego de lo que es el periodo de oscurantismo, que todos sabemos, en el cual la ciencia prácticamente se paralizó, no existía investigación científica en Edad Media, ni siquiera existía metodología de investigación, lo que se basaba a la gente era en mitos, en creencias muy ajenas y muy particulares. Pues toda esa parálisis de la ciencia, luego ocurrió lo que es la revolución científica, a partir de lo que es el siglo XVII, y cuando hablamos del siglo XVIII, aparece un científico, que es, por decirlo así, el padre de la taxonomía. Y hablamos de Linneo. Linneo fue el fundador de la taxonomía moderna, ya que este personaje científico estableció, retomando las ideas de Aristóteles, con base a los dos reinos, animal y vegetal, un sistema de jerarquía más ordenado, con criterios más científicos, con un proceso fundamentado propiamente en la metodología de investigación, contrario a lo que había hecho Aristóteles, que se basó puramente en la observación. Luego apareció en el siglo XIX, el gran Charles Darwin. De seguro hayamos escuchado de Darwin, que descubrió la evolución, pues este personaje científico, él añadió lo que son nuevos apartados para poder clasificar a los seres vivos. Y en ese sentido, Darwin estableció el criterio del parentesco, ya que existe lo que es un linaje genético compartido, como por ejemplo nosotros los seres humanos, puede ser de que somos de diferentes familias, sin embargo, compartimos un parentesco genético. Y vio Darwin de que ese es un criterio mucho mejor, más científico, para poder clasificar a los seres vivos. Luego apareció Hegel ya a partir de lo que es el siglo XX, en el cual propone lo que son nuevos reinos, ya que únicamente se conocían dos reinos, hasta Darwin, solo el animal y vegetal, pues Hegel añadió nuevos reinos. Y ese nuevo reino fue el reino protista, en el cual está conformado por organismos unicelulares, como por ejemplo, las células procariotas y las células eucariotas, que son células muy simples y no tienen mucha complejidad. Luego apareció en la historia Wittaker, expandió lo que es el conocimiento sobre los reinos, imagínense, él amplió prácticamente la taxonomía a cinco reinos de la naturaleza. Tenemos el animal, el vegetal, hongos, protistas, que también son llamados protosos, y monera, bacterias. Y Wittaker básicamente completó lo que es la gama de los reinos para que de esa manera la clasificación taxonómica fuese más científica. Luego, Margulis y Schwarz fueron añadiendo ciertos cambios al reino protista, en el cual mencionaron de que no estaba completo ese reino, sino que se tenía que añadir otros grupos de seres vivos, como los son algas y hongos primitivos. Y por último, tenemos a Wows, el cual descubrió diferencias en grupos de bacterias, y asimismo amplió las familias que abarcaba el reino monera. ¿Qué bacterias añadió? Las arqueas, que son también llamadas arqueobacterias, también tenemos las bacterias eubacterias y la eucaria eucariotas. Estas bacterias son muy primitivas. Incluso se dice de que nosotros, los seres humanos, provenimos de la evolución de las arqueobacterias, mientras las plantas provienen de la evolución de las cianobacterias, que son una división de las eubacterias. Pues todas estas bacterias minúsculas, microscópicas, que incluso nosotros no logramos de ver, formaron lo que es una amplitud en cuanto a la familia del reino monera. Y así podemos comprender la historia de la clasificación taxonómica como un devenir histórico en el cual comenzaron con ideas protocientíficas, luego antes de lo que son precientíficas, hasta tener hoy en día una rama de la taxonomía más fundamentada y más científica. Ahora exploremos propiamente el sistema. El sistema de las categorías taxonómicas tiene una base en estos niveles. ¿Cuál es el nivel más amplio? Es el reino. Desde allí toman básicamente lo que son los estudios en el área de biología en cuanto a clasificación taxonómica. Luego vamos escalonando a la menor amplitud. Vamos de reino a filo, luego de filo a clase, luego de clase a orden, luego de orden a familia, de familia a género, hasta llegar a la categoría taxonómica de menor amplitud que es la especie. Por tanto, en este sentido veamos el ejemplo de nosotros los seres humanos que nos llamamos en nombre científico Homo sapus. Vayamos a reino. ¿De qué reino somos? Somos animales. Por tanto, los animales se caracterizan por moverse por su cuenta. Esa es la característica principal de los animales. Ahora vayamos al siguiente nivel de la categoría taxonómica que es el filo. ¿A cuál filo pertenecemos? A los cordados. ¿Por qué? Porque poseemos columna vertebral. Todos los animales que conozcamos que poseen columna vertebral están dentro del filo de los cordados. Ahora vayamos a la clase. ¿Qué clase somos? Somos mamíferos. Ya que tenemos la característica de estar en etapa de crianza en la cual nos alimentamos con glándulas mamarias. Como todos sabemos nos amamantamos en todas las especies de mamíferos, perros, gatos, incluso nosotros los seres humanos a partir de glándulas mamarias. Y por tanto somos de la clase de mamíferos. ¿De qué orden somos? Somos de los primates. Ya que los primates se caracterizan por tener lo que son clavículas y dedos prensibles. ¿Qué significa tener dedos prensibles? De que podemos sujetar las cosas, podemos presionar. Y por ende esa habilidad es propia y característica de los primates. En los cuales también se encuentran lo que son los orangutanes, los bonobos, los gorilas, los chimpancés y entre otros. ¿De qué familia somos? Somos de los homínidos, ya que la característica principal de los homínidos es que tienen rostro plano. Así como nosotros no tenemos un rostro redondeado como los chimpancés o los bonobos o los gorilas, sino que nuestro rostro es plano y tenemos una visión tridimensional en tres dimensiones. ¿De qué género somos? Somos homo. ¿Por qué? Porque somos una especie de homínidos en el cual tenemos una postura erguida y cerebros grandes. En otras palabras, podemos andar en dos, que somos bípedos propiamente, como también tenemos la característica de poseer una masa encefálica bastante grande. Todos sabemos de que nuestro cerebro está por encima del 1.5 kilogramos. Por tanto, esa característica es muy diferente al tamaño del cerebro de los chimpancés o los gorilas que tienen un cerebro inferior al 1.5 kilogramos de masa. Hasta llegar a lo que es a la categoría más reducida. Ahora exploremos especies. ¿De qué especies somos? Somos homo sapiens. Sapiens significa sabio y básicamente lo podemos definir, nuestro nombre científico, como hombres sabios, ya que la característica de los homo sapiens es que tienen frente alta como nosotros y asimismo tenemos lo que son delgados huesos craneales, ya que nuestro cráneo tiene ciertas áreas en las cuales está conformado por huesos delgados y lo cual hace bastante vulnerable. Pero estas características anatómicas de nuestro cráneo como también de nuestra frente y el tamaño de nuestro cerebro nos hace homo sapiens. sapiens. Ahora bien, no sé si tiene alguna duda, pregunta referente a las categorías taxonómicas sobre la clasificación de la categoría más amplia hasta la categoría más reducida. ¿Alguna duda, pregunta? Ya que dentro de la guía individual viene contemplado la parte de la taxonomía. Bueno, para ampliar de seguro hemos escuchado sobre el homo habilis así también del homo neandertalis pues todos esos homo fueron especies del género homo. Así como nosotros somos homo sapiens existió otra especie de homo que era el homo habilis homo erectus homo neandertalis pues lo que sucedió en la historia de la evolución se dice de que el homo sapiens nosotros los hombres modernos que aparecimos hace unos 200.000 años en historia natural lograron una mejor adaptación y supervivencia al entorno. tanto así de que se dice de que los grupos de homo sapiens tenían conflictos con lo que son los grupos de homo habilis y homo erectus y debido a la característica que nosotros teníamos de poseer lo que es una mayor masa encefálica elaboramos lo que son mejoras herramientas y por ende al momento de los conflictos salimos victoriosos y por eso hoy en día dentro de lo que son las especies del género homo únicamente existimos nosotros los homo sapiens porque las otras especies del género homo se extendieron en el camino evolutivo debido a los factores que les mencioné anteriormente y vemos claramente de que el biólogo cuando va a tarea de campo lo que hace es clasificar esa es su función principal identifica una nueva especie vegetal o animal generan lo que es su clasificación taxonómica a partir del reino filo clase orden familia género y especie ahora veamos algunos ejemplos de categorías taxonómicas de una ficha técnica que llenan todos los biólogos cuando realizan tarea de campo veamos la ficha técnica del perro doméstico que incluso los tenemos como mascota cuál es el reino de los perros es animalia ¿por qué? porque son animales ¿cuál es su filum? también son chordata son cordados debido a que poseen columna vertebral ¿cuál es su clase? también son mamíferos que el latín es mamalia ya que también pasan por el proceso de amamantarse en las primeras etapas de vida ¿cuál es su orden? son carnívoras ¿por qué? porque estos animales consumen carnívoras directamente esa es su dieta principalmente y por ende son de este orden de las carnívoras ¿de qué familias son? son canidades dentro de los canidades podemos encontrar otros géneros sin embargo el grupo de los canes así se les denomina ¿cuál es su género? es canes ¿y cuál será la especie del perro doméstico? su nombre científico canis lupus familiaris ya que se le añade lo que es familiar ese canis lupus porque al decir canis lupus nos referimos a lo que es a los lobos ya que los perros provienen de los lobos y en ese sentido se le añade lo que es familiaris para hacer referencia a las razas de canis lupus que existen muy bien sabemos hay doberman hay chihuahua hay diferentes razas de perros que por tanto se le añade lo que es familiaris para hacer referencia a ese grupo de razas así también tenemos la ficha técnica del caballo veamos ahora cuáles son sus características ¿cuál es el reino del caballo? también es animal por tanto vamos a escribir animalia ¿cuál es su filum? también son de los chordatas ¿por qué? porque poseen columna vertebral ¿cuál es su clase? también son mamíferos y por ende son mamalia porque también se amamantan en sus primeras etapas de vida ¿cuál es su orden? son perisodáctilas la cual es una orden en la cual están contenidas las diferentes razas de caballo ya que hay raza americana y otros tipos de razas de caballo que están dentro de este orden ¿cuál es su familia? son equidae que también se le llaman los grandes equinos por su estructura corporal y así también su anatomía ¿cuál es el género del caballo? es equus ¿cuál será por ende su nombre científico? equus caballos y por ende ya tenemos lo que es la especie definida de lo que son los caballos en particular en general las diferentes razas las cuales las podemos nombrar como equus caballos y de esta forma podemos generar fichas técnicas de los seres vivos tanto animales vegetales hongos y entre otros a partir de lo que son las categorías taxonómicas y con ello vamos a producir lo que es el conocimiento taxonómico de esa especie en particular ¿alguna duda? pregunta de la parte de las fichas técnicas sobre las categorías taxonómicas Mario López Suárez Hernández Castillo Funes Saray Helen Vladimir López Cabeza ¿alguna duda? ya que dentro de la guía de trabajo individual está contemplada la parte de las fichas técnicas para que lo tomemos muy en cuenta en la guía hay que ponerlo así también con dominio y todo de cada animal Excelente pregunta Saray para en el caso de la guía vayamos a la ficha técnica de Equus Cavallus solo vamos a tomar en cuenta a partir del reino es opcional plantear el dominio ya que en las fichas técnicas en el campo de la biología solemos tomar a partir del reino hasta llegar a la especie en el caso del subreino acá aparece es opcional también ya que como les mencionaba las categorías taxonómicas base son reino luego del reino va lo que es el filum luego del filum va la clase luego el orden familia género y especie podemos únicamente tomar lo que son esas categorías taxonómicas para generar lo que son las fichas técnicas y las fichas técnicas son de biodiversidad de nuestro país animales autóctonos como puede ser la famosa mazacuata también está la la coral así también la cotusa el tucán pico de navaja entre otros que animales y vegetales autóctonas de nuestro país y a partir de esas especies vamos a producir su ficha técnica vamos a trabajar como si fuésemos biólogos básicamente ¿alguna otra pregunta? muy bien ¿alguna otra pregunta? ¿duda? muy bien vamos a pasar al cierre de la clase con estas tres preguntas así mismo luego de la clase les voy a compartir un enlace para un juego vamos a hacer una partida un juego en línea referente a la biodiversidad de las especies bueno vamos a comenzar respondiendo las preguntas de retroalimentación de los aprendizajes para ver qué tan atentos hemos estado durante la clase veamos la primera pregunta nos dicen si me mencionan por favor me describen los aportes del filósofo Aristóteles dentro de la clasificación de los seres vivos ¿cuál fue el aporte que brindó Aristóteles en la taxonomía? fue animal y vegetal muy bien tenemos un primer aporte Aristóteles clasificar en animal y vegetal ¿y cuál fue el otro aporte? ¿cómo lo hizo? ¿cuál fue su metodología para poder clasificar en el caso de los animales? la sangre que había clasificado sangre roja y sangre blanca ¿no? muy bien excelente Funes y en efecto la clasificación como mencionó su compañero Aristóteles lo hizo primeramente dividiendo en dos grupos a los seres vivos grupo de animales y grupo de vegetales y posteriormente Aristóteles vio de que los mamíferos tenían sangre roja mientras ciertas especies de reptiles tenían sangre transparente él le llamaba blanca pues a partir de eso él fue el precursor de lo que corresponde a la taxonomía muy bien excelentes respuestas ahora analicemos la segunda pregunta menciona las categorías taxonómicas desde la más amplia a la menor si me las mencionan por favor el dominio el reino pilo división clase y el orden la familia creo que era el género y especie muy bien excelente Hernández Castillo y en efecto tenemos lo que son las categorías básicas de la taxonomía y solo para retroalimentar las tenemos acá partimos del dominio el cual como les mencionaba es opcional dentro de la ficha luego sigue reino pilo clase orden familia género y especie que es lo más reducido y lo más amplio es el dominio muy bien excelentes respuestas y ahora analicemos la última pregunta que es bastante curiosa nos dice el nombre científico del lobo es canis lupus pero ¿qué categorías taxonómicas participan en dicho nombre? ¿cuáles participarán para el nombre de los logos que es canis lupus podemos habilitar nuestro micrófono o participar en el chat ¿cuáles categorías taxonómicas participarán en el nombre científico del lobo que es canis lupus así como también tenemos persea americana que es el nombre científico del árbol de aguacate también tenemos el nombre del perro que es canis lupus familiaris para el caballo ecus caballus entre otras pero ¿qué categorías de las mencionadas participan en la formación del nombre científico de un animal o vegetal? En el orden sería carnívoro en la clase que es por ser mamífero no me acuerdo bien cómo se dice de un mamífero pero solo de esos dos muy bien muchas gracias bueno la pista está en canis y lupus recordemos cuáles son los últimos dos niveles que tenemos del más amplio al menor amplitud los dos últimos de menor amplitud ¿cuáles son? Reino y familia orden y especie los más reducidos los más reducidos vayamos a los últimos dos en el sentido de los más reducidos orden y especie especie está bien es la más reducida pero antes de especie ¿cuál está? sí ¿cuál encontramos antes de especie? ¿Pladimir? ¿Helen? ¿Saraín? El género excelente muy bien y cuando hablemos de nombres científicos de especies animal o vegetal las categorías taxonómicas que participan en la formación de ese nombre científico es el género y la especie ¿cuál es el género de los lobos? canis y por ende su especie será canis lupus y de esa forma el trabajo del biólogo es básicamente eso generar categorías taxonómicas clasificación taxonómica de todos los seres vivos en campo excelente muy bien muchas gracias por sus participaciones y respuestas no sé si hay alguna duda pregunta referente a la clase ya que con ello vamos a dar por cerrada la sesión y posteriormente les voy a compartir en el grupo de whatsapp lo que es un enlace a un web para que podamos aplicar el conocimiento aprendido ¿alguna duda? pregunta referente a la clase ¿alguna duda? pregunta podemos realizarla en este momento si está todo claro por favor me confirma en el chat para darme por enterado y así mismo les voy a compartir rápidamente la explicación del juego para que quede claro permita y en el caso del juego no inmediatamente lo pueden hacer en el transcurso del día su partida respectivamente es un juego de opción múltiple ya les comparto lo que es en pantalla lo que es el enlace bueno le voy a compartir en pantalla en el enlace de lo que corresponde al sitio web del juego un juego muy curioso veremos lo que son diferentes aspectos de la biología bueno al entrar este es el sitio web que se llama Cerebrity el juego se llama cadena alimenticia yo les voy a compartir el enlace directo para que les aparezca esta pantalla y le damos lo que es jugar aparecerán lo que son preguntas de opción múltiple y posteriormente a eso vamos a ir seleccionando la opción correcta vamos a tener 15 minutos son 5 preguntas para trabajar y jugar y al final de cada pregunta y así también de contestar las 5 preguntas les aparecerá el puntaje y por favor pedirles de que me envíen lo que es su puntaje si tuvieron 8 o 10 ya que a partir de ello vamos a recuperar algunas calificaciones así también se los voy a sumar como puntos para sus notas para recuperar lo que es el tercer periodo y así también sumar nuestras calificaciones para tomar lo que es este mecanismo de trabajo así que ese sería básicamente el juego que vamos a realizar dentro de la partida alguna duda pregunta referente al juego muy bien vamos a ver por cerrar la sesión muchas gracias por su asistencia agradeciendo siempre su puntualidad y luego les comparto lo que es enlace más la presentación de la clase que tengan un buen día cuídense mucho y nos vemos hasta una próxima sesión buen día profe adiós adiós profe adiós adiós